Música Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a ver cómo modificar un poco el código para que podamos reutilizar cosas ¿Eso qué quiere decir? Hay un dicho que dice que el principal problema del software es la repetición, listo, entonces aquí estamos haciendo, repitiendo muchas cosas y la idea de hacer, para hacer nuestros test lo más sensible posible es reutilizar la mayor cantidad de código posible ¿Eso qué quiere decir? Las cosas que tengamos en común las podemos ir moviendo a un solo lugar ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cosas comunes que tenemos acá es la URL a la cual estamos apuntando, ¿cierto? La URL Otra cosa importante es este famoso log all Si vamos a hacer esto, la idea es que todas nuestras peticiones puedan loguear la información Es súper importante que podamos loguear la información que sucede Entonces ya les voy a enseñar un truquito para hacerlo con los famosos filtros Y se dirán, bueno, ¿pero qué es un filtro? Un filtro básicamente es algo que nos permite capturar el request y el response antes de que sea entregado o antes de que sea enviado al servidor Con esto lo podemos modificar Ya Resature nos provee varios filtros Acá podemos ver que antes podemos hacer cualquier cosa, modificar o hacer alguna acción sobre el request o el response Y Resature nos ofrece ese request login filter y el response login filter y ese error login filter Que solamente va a loguear en caso de que obtenga un código entre el 400 y el 500 ¿Listo? Pero por ahora solamente vamos a usar estos dos filtros Entonces, lo primero Vamos por lo primero Vamos a crear un método anotado con arroba before ¿Listo? Entonces lo vamos a llamar setup Acá vamos a poner cosas comunes relacionadas con la configuración como tal del Resature ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a Resature Punto BaseUry Entonces el BaseUry Vamos a... Aquí les voy a mostrar un poco El BaseUry es como tal el dominio Es esta parte que está de aquí para allá Antes de cualquier... Por decirlo así, slash De aquí lo que está... De aquí para acá es como el path La ruta ¿Listo? Y esta parte de acá, el host, es nuestro BaseUry Entonces voy a decirle que este va a ser nuestro BaseUry Y tenemos también algo que se llama el BasePath Casi todas las APIs tienen un BasePath Es básicamente una palabra que está después del host Y después si vienen los diferentes recursos Users, builds, etc. ¿Listo? Entonces nuestro BasePath es esta acá ¿Listo? Entonces vamos a colocar Slash API Listo Y acá simplemente entonces ya no especificamos esto Sino que simplemente lo dejamos así Además que lo podemos dejar así Y lo mismo lo hacemos acá Como la Aurelia ya está armada hasta acá Lo dejamos así Listo Y el señor Cargar por debajo, armar todo El BaseUry Más El BasePath Y después si le concatena lo que viene acá Voy a borrar este .log.all Lo voy a quitar del Given Lo voy a quitar del... De acá Voy a hacer lo mismo acá Voy a quitar esto Voy a quitar esto ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar en los filtros que miramos Los que les mostré Y los que ya vienen por defecto con... Con Resassure Punto Filters Y él recibe una lista de filters ahí Entonces le puede decir New Request LoginFilter Coma New Response LoginFilter Coma Yo podría directamente solamente pasar el que loguea errores En caso de que no me interese Digamos por ejemplo loguear todas las respuestas Podría pasarle solamente este En caso solamente que quisiera loguear por ejemplo errores Y aquí vamos a querer loguear todo Lo que va y lo que devuelve independientemente de lo que haya sucedido ¿Listo? Entonces ya con eso Comenzamos a modificar un poco nuestros tests Aquí podemos hacer un cambio también Y es que podemos directamente borrar esto Y directamente importar el método estático Entonces voy a presionar la tecla AL ENTER Y vamos a ver que acá automáticamente se importa este Resassure Esto es un método estático Lo pone ahí Entonces ya no es necesario directamente poner la palabra Resassure al inicio Lo mismo sucede acá Y nos queda un poco Mucho mejor O nos queda mucho mejor el test En la escritura ¿Cierto? Nos quitamos esa palabra encima Resassure Y nos queda nuestro DSL Given When Then Aquí podríamos decir Bueno aquí nos hace falta el when Todavía no lo estamos usando Pero ya después lo usaremos Listo Entonces tenemos nuestro login test Y nuestro get single user test Vamos a volver a ejecutar esto Y Podemos ver que Seguimos obteniendo nuestro Log De las cosas que van y vienen Sin necesidad de repetirlo Por cada request Ya le creamos esa configuración por defecto A Resassure al inicio Y le decimos Cada vez que usted inicie Eso van a ser mis datos Listo Lo que tenemos también está acá Y acá está fallando Porque nosotros lo hicimos fallar ¿No? Porque fue a propósito Voy a dejarlo como estaba Que es el código 200 Y también podemos usar directamente HTTP status Punto SC Ok Sí que es también 200 Y eso Al final No devuelve un entero Que es lo que espera ese método Entonces podemos también cambiar directamente En vez de poner 200 Podemos ser más Declarativos Usando esta interfaz Listo Y vamos a volver a ejecutar el test Y ahí vemos que el test Es exitoso Listo muchachos Entonces nos vemos En el próximo video